Buenos días, buenos días porque amanecen con vida, pero ni siquiera querían regresar a su hogar. En colonias como la Pradera de la Ceiba, los habitantes lo perdieron todo. El agua subió hasta el techo, la quebrada Mamalipa hizo desastres. Una de las casas más dañadas es la de esta familia que nos ha permitido el ingreso. La refrigeradora, donde guardaban la comida, donde guardaban el agua, donde podían almacenar lo que les servía para llenar el estómago, ha quedado completamente destruida. Ya no sirve. Su casa se les dañó. Las camas, la cama de esta familia, la cama de los niños, ha quedado completamente dañada e inservible. La ropa han tenido que sacarla al sol para que se pueda secar, pero está llena de lodo. Los juguetes del niño pequeño, hasta esto se ha arruinado. Y aquí adentro, la bicicleta, que es el medio de transporte, está almacenado y todo está lleno de lodo. Aquí estas familias lo perdieron todo, en el sector de la Ceiba específicamente. Pasó la tormenta, está opaco el sol, está nublado, pero se dejan ver los daños. Amanecen haciendo en un pequeño fogón una tortillita para los niños, porque es lo que queda. Mientras tanto, los zapatos que se iban a poner de los niños de ellos, ya no sirven, porque están completamente llenos de lodo. Madre, un gusto saludarle. Con la esperanza del niño en brazos, lamentablemente, quedaron en la calle, lo perdieron todo. Sí, todo. Definitivamente, nosotros solo pudimos sacar los niños. Es lo único que pensamos. ¿Nunca se imaginaron que en un noviembre, en vísperas de Navidad, una tormenta les arrasaría con todo lo que les costó trabajar? Sí, fue bien difícil ayer cuando ya venimos a querer limpiar la casa y miramos que todo estaba perdido, pues, o sea, no teníamos ni en qué acostar los niños. Gracias a Dios, un primo mío me trajo unas colchonetas ahí para poder... Bueno, hasta ahorita estamos traiendo los niños, porque todavía ayer teníamos miedo de volverlos a traer. ¿Cuántas personas viven aquí? Somos seis, son cuatro niños y dos adultos. Lo importante es que están vivos, pero también lo material es necesario, porque aquí quedaron hasta sin camas. Sí, sin ropa, solo lo que andaban los niños puestos. Sí, porque había veces siempre se llenaba, pero no así como ahorita, o sea, nadie se esperaba esto. ¿Es histórica esta inundación? Sí, para mí sí, porque yo nunca la había vivido, o sea, así de exagerada, no. ¿Qué edades tienen sus hijos? 13, 12, 7 y 4 años. ¿Cuál es su nombre, madre? Evelyn Funes. Sí, doña Evelyn Funes, que Dios le dé fuerza. Mire los ventiladores, porque aquí en la ceiba hace bastante calor. Los ventiladores están completamente dañados. Dinero que se perdió. Aquí usted puede observar que todo está completamente perdido. El otro ventilador, la ropa de los niños, apenas y se está encendiendo el fogón, pero no hay que poner en él. Esta casa, y como esta muchas, ha quedado completamente dañada. Señor alcalde municipal de la ceiba. Le hacemos un llamado para que, por favor, usted, de primera mano, como autoridad, muy respetuosamente le hago este llamado, pueda apoyar a esta gente. Mándeles comida, mándeles colchoneta, copie el logo de Tegucigalpa y sea un alcalde de buen corazón y apoya a esta gente, por favor. Da pesar, imagínese, regresar a su casa con un niño en brazos, con dos niños más y encontrarse esto, encontrar que no sirven las camas, encontrar que no sirven nada, que ni siquiera los ventiladores. Y vamos a seguirle mostrando los daños que se provocaron aquí en esta parte más alta de esta colonia, porque aquí podemos ver que hay televisores tirados allá cerca de la quebrada. Hay bicicletas, una motocicleta completamente dañada, enterrada, mire, allá se puede observar, refrigeradora, los daños que se han provocado en este sector. Pero las familias humildes son las que más recientes, aquí, donde doña Evelyn Funes, se ha perdido absolutamente todo. Después de la tormenta, viene la calma, pero aquí no llega la esperanza ni llega la calma. Aquí lo que empieza es la preocupación de dónde van a sacar dinero para comprar camas, de dónde van a comprar ventiladores, de dónde van a comprarle ropa a los niños. Nosotros, autoridades de la ceiba, sean de buen corazón, piensen en la gente, por favor, vengan a la colonia La Pradera. Aquí hay una madre con sus hijos que necesita comida, que necesita pañales, que necesita colchoneta, que necesita que le ayuden con lo que se pueda, porque han quedado prácticamente en la calle. Historias tristes, realidades que existen, que a su paso provoca la furia de la naturaleza. Estamos en la ceiba y seguimos mostrándole los daños que dejó Sara, junto a Santos Sirian y Alan Godoy. Qué gusto saludarles.